Máscaras Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente A más de uno le di la mano y se tomó el brazo entero Así aprendí, ya llevo tiempo arrancando pelos del rostro Mi corazón es frío como el hielo Así prefiero vivir sin nebulas misterios Si no confío, nadie me traiciona La envidia separa a familia Y una gatina nula el semblante y borra Las huellas del rastro de la historia Ficticia que vociferan locos como cotorra La fe mando entre dientes algo en mi contra Yo sé que la mentira siempre cae y el suelo le enrotra De donde pertenece, no hay cabida en mi familia El vínculo sagrado al cual no entran mis enemigos Soy un pacto de vida, mi alma encontrado Soy el retrato de mi acto reflejado en my black blue Mi palabra vale, mi orgullo valioso Cabrones bajan la mirada, la antifan no cubren los ojos Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente Y es que ya me he dado cuenta De como avanza el mundo dando vueltas Todos disimulando, portando con su careta en el bolsillo Deambulando van entre pasillos de confianza Esperando usarla al momento preciso Pa' sacar cuchillos y hacerte cagar la espalda No siempre fue brillante la puta piedra esmeralda Que guarda tristezas y penas como cualquiera Debe aparentar ser bella y no caer ante otras gemas Ese es el problema Se ocultan bajo emociones Aletean blancas palomas, traen malas intenciones Infortunados, la soga en cuello se ponen Más para alejarse de ellos antes que de decepciones Son como plagas de interminables saga No les hables de dinero que andan de re mala paga Recuerda, o les disparas tú o te dispara Nos ablanda el corazón porque los cagas o te cagan Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente Hace tiempo aprendí que no todo es como se ve Que disfraces y máscaras cubren el rostro de la gente Gracias.